Usted no puede hablar toda la caballada del mundo cuando se trata de amor y de pareja. Porque puede estar pasando por un mal momento y ustedes vienen y se devocan y después solucionan ese problema. Entonces usted queda como una ridícula como quedó Ana Carolina ahora mismo. Tras descubrirle ocho infidelidades que dijo Ana Carolina, se reconciliaron. Vamos a ver este video, por favor. Vamos a ver ahí el video de anoche. Bueno, ahí está. Gracias a la gente de Josper.com. Yo también te juro por ser ese hombre, tampoco se siente cortito. Lo cual, lo cual es cierto que es un comportamiento egoísta de mi parte porque yo sé si por esa gente tú eres. ¿Sabes? Y no hay aprovechar también que darte las gracias por ese comportamiento que tuviste conmigo, porque te entregaste conmigo, porque me... ¡No, no, no, no! ¡Sabroso! bueno ahí vemos a la carolina y musicólogo en esta fiesta entonces a la carolina y musicólogo ellos se habían separado hace varios meses pero a parecer parece que van a volver a revivir esa historia yo creo que la macarilla de gasolina señores ella había dicho que la había descubierto muy bien ponme aquí para ese vialón discúlpeme usted a esas mujeres que se ven bien usted quiere pasar el paño tibio venga como me están tan duros los botones de arriba usted se puso la caballana carolina se puso a hablar con que ocho cuernos que ocho echamos del ocho que esto con lo que todo está chuliando su marido hay entonces dónde queda la dignidad suya como usted no usted trapeó el piso con ese caballero entonces ahora usted está en los paris de él dándole besito usted tiene que saber manejar a la carolina dama dime algo tú camila queremos es cierto su dignidad bajo y se contradice porque además de esas ocho infidelidades que supuestamente él pues hacia ella ella también decía que él era muy machista que cuando ella dio a luz él nunca estaba para ella también que él no dejaba que hacerla con amigas ni que amigas fueran a su casa lo tiró abajo todo todo mal lo hacía entonces muchas personas comentaron en esa entrevista dieron a los foques que la venía muy cambiada una mujer nueva incluso le preguntaron si en estos meses pues ya no conoció a alguien o dio su par de besitos ella decía que sí y le dijeron también si ella pensaba volviendo y decía que no que no quería pasar seis años tienen juntos seis siete años más o menos de nuevo con todo eso entonces qué pasa y se está contradiciendo completamente se está tirando ella misma al suelo su dignidad su valor como mujer porque si tú lo dices al aire público que fueron ocho infidelidad de todas esas cosas que esa persona te hizo y que tú vuelvas con él entonces yo voy siempre la mano ustedes ya son un ejemplo así Ana Carolina tenía un pasado que la ponía muy sonidita y todas las cosas que hacía y decían que ni buena comunicadora era entonces cuando yo la vi hablar le escuché hablar yo dije con chale qué cambio dio esta mujer y después que apareciera esto tú dices el ejemplo de instagram es la que cambió que tiene una hija que ella es como de mi edad creo entonces el ejemplo que tú estás dando que si te pegan 8 infidelidad de lo que es de tu asfixia de tu hombre vuelve y cae lo mismo eso no se puede eso no se hace entonces más hubiera quedado de ya correcto que en esta misma cosa vamos a decir que fue plan de a ponerlo con su plan llama la atención verlo en público porque ya no le diga que no usted está en todo su derecho que en este momento vamos a decir que le cayó de sorpresa te diga no tú hasta repetir sólo tú no fuiste inferior de 8 veces se acabó la cosa pero ya bajó mucho como mujer su valor a las mujeres ay 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 bueno a los ojos a los caminos merejo este no a mí también me sorprende de verdad pero no es que ellos han vuelto oficialmente ni nada que no es que ella dio esas declaraciones tiene que mantener una distancia exactamente porque ya lo debarato exactamente correcto su verdad y esto como tú dices camila sea que aunque ellos coincidieron un evento y todo que musicólogos sube ya y carolina dios vete por ahí ya no 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 mezclen tanto no confundan tanto al personal porque es que oígame tú cara carolina después que te pasaste todo ese tiempo reclamándole lo mal que lo había hecho un psicólogo durante su periodo en el que estaban juntos los dos y entonces ahora viene y te das un besito con él no sé en la gente se confunde que parece que se van a reconocer que no puede ni acercarse si usted habló tan mal de musicólogo creíble ahora quedó él tranquilo no tiene comporte ya el pobre morza calle le cayó una sal que no pega un tema más esta mujer con su recarga y paqueticos la fanática de alessandra alguna toda claro yo creo que hay una inversión hay en promoción no imagínate tiene que haber algo porque que con las ocho veces entonces no puede ni un besito ni así ni de lejos no puede porque ya que fue lo que ella dijo eso que le pegó su ocho cuernos y que no le daba paz lo repito como si una persona que no me da paz no le da paz ni felicidad ni para mí ni para ni para ni para el embarazo que cuando tuvo su problema que tuvo depresión posparto entonces si tú pasaste por eso durante ese lapso de tiempo que salía y tú sentía se siente hasta feo sabe que la mujer puede el parto tiene su barriguita tienen estrías y necesita más el apoyo de la pareja entonces que lo que hacía era que salía que todo ella explicó cuando estaba embarazada porque ella no quiere tener más hijos y fue el que le dijo yo creo tener otro hijo contigo entonces ella lo complace a él porque ella quería tener como esos momentos más con el más unido entonces ella se siente como que lo dijo el doctor nasta como que el hijo lo separó pero ella dice no fui yo que le dije a él vamos de un hijo fue el que lo quisiera tener conmigo entonces si tú quisiste tener este hijo conmigo si estuviste desde el principio tiene que estar a mediados y al final entonces como una depresión posparto de una mujer que son cuatro hijos que tiene dos con él y dos aparte yo le voy a decir algo toda mujer que se case con un artista que se case con alguien del medio alguien de la farándula debe saber que no va a estar todo el tiempo con usted va a haber momentos durísimos momentos que usted va a querer y fulano va a estar cantando en australia el país de los canguros él tiene entonces las mujeres no quieren entender eso un ejemplo se hizo virar los sobrosos no hay para nadie si ya estamos a nivel dio si entiende entonces va a venir el novio de pamela de camela de camela viene la novia de villalona viene la novia de viene la esposa de amable tirarle piedra romper los cristales que no llega a la casa pero no entienden que estamos una plataforma que necesita tiempo porque la gente te equivoca la gente te equivoca un artista cuando pega una canción ahí es que se trabaja diaduro se trabaja más de que usted a pegó una canción igual que pegó un programa no entiende entonces a veces la mujer entendemos de la carolina del postpartum todo eso quería estar con su esposo pero es un tipo que es muy famoso un psicólogo no puede estar pegado y tiene sus respetos lo invitan a programas hace sus fiestas como quiera no entiendes entonces las mujeres deben por esa diaria esa parte por esa parte o sea está bien pero acuérdate o sea que el musicólogo según la versión de ella musicólogo como que aprovechaba esa fama esa cosa para él no comportarse como debe como debió comportarse como esposo y como hombre o sea que cuando se te mete eso ahí o sea oye me para una mujer no es fácil entonces yo no sé cómo que la aguantoche cuando al primero debió sacarlo claro no haya de ir a lo que dicen esto o sea ella decía si ya salía a sus fiestas pero se quedaba más o sea ok vamos a decir que tú te tocó una fiesta neto tocó entonces después digan ya vamos allí que está una molona y ese iba en vez de coger para su casa eso es lo que ella le agrega a la situación que tiene que ella ya modifica la cosa porque ya cuando usted habla así usted está agregando cosas que no es verdad hay veces que el hombre sale o hasta cenar con un amigo y en imagínese usted que yo salga a comprar una cena una comida rápida y encuentre amable por allá encuentre a villalona o encuentre a gasol no se estamos raticos entonces hay mujeres que le tienen el tiempo medio a los hombres calculan por allí pie cuántos minutos llegan de aquí a tal sitio entonces el que tiene una figura pública debe entender paso por paso va a haber momentos de felicidad claro porque ya están en otro nivel si usted va a disfrutar con su novio su marido ya porque están bien económicamente y todo pero hay situaciones que van a durar dos semanas sin verse y esta y esta dime tú vas boni un tipo internacional mundial en japón dura dos semanas tres es trabajando pero hay muchas mujeres que hacen juicio que se sientan y comienzan a hacer un mundo que está que está con fulano y usted allí en un estudio dale para atrás que graba una canción no es fácil dale para atrás no de nuevo dímelo a mí que es por el párrafo que la canto de nuevo para atrás a las dos y media de la mañana dale para atrás va a una reunión musicólogo de una reunión con los bisigni que van a hacer unos unos anuncios hay que esperar que esa gente a las cinco de la mañana y esa mujer pensando que estaba en otra cosa está bien no defendiéndolo en totalidad porque tú sabes que son tigres de la calle si si ¿no entiendes? un delivery y es labioso pero también usted está exagerando dama ya en lo que es hablando de su vida personal y mira y mira también pasa también al revés cuando son los hombres que se meten con mujeres ajá del medio que son celosísimos no puede celar el que se metió con una Carolina Aquino no puede celar no puede no puede quejarse ni decir nada ni fulano ¿por qué usted pone esta blusa? tienes que morir te callado claro ahora hay tigres que normalmente que tienen billones de pesos y normalmente nos mandan un hecho feo pero ya son gente extremadamente un Karin a Moabá que no le da mente a nada que no hay un problema en la cabeza por un pobre clase media que lo que tenga es una empresita o algo se case con una mujer del medio elevado de un patatú ¿me entiendes? porque tiene que compartir con damas y mujeres para allá yo voy para Jarabacoa de fin de semana que para allá voy a firmar un contrato pero nos vamos a quedar de dos días no, y que a veces como yo que muchas veces cuando estás en un salario de dos meses como tú dices con el macarrete ¿cuántas veces que no dormí con ella en una habitación? ¡ay! es bueno que no se oye eso no, le van a subir volumen ahí eso es así en hotel usted tiene que esa mujer durar o algo un evento presidente en una playa que le dan cuatro días o un evento de esa magnitud evento grande y usted tiene que encaecer tiene que darse callado en su casa Villalobá calladito allá no, porque es importante también que haya en la pareja comunicación que le digan que le digan o sea ese tipo de cosas o sea mira yo estoy aquí que se yo que voy a estar allá para evitar cualquier problema y que no estén tú sabes que estos tígeres que se meten con una del medio se ponen locos y estos hombres que se meten con esta mujer también viceversa también o sea oye ¿y cómo es que tú estás vivo? pero de por Dios y dame los trucos bueno